¡Gloria a Dios! 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 Adelante hermano Saturnino. Gloria a Dios. Continuamos hermanos queridos en este glorioso matutino que Dios me le siga bendiciendo. A mí me corresponde el versículo 13 del capítulo 20 de Números. Dice aquí. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Aquí podemos ver el resultado de la rebeldía de un pueblo que se atrevió locamente diría yo a contender, a disputar con el Dios de la gloria, el cual les había mostrado su poder, su gloria. Una de las cosas hermanos queridos que la Biblia nos enseña es que debemos de recordar las maravillas del Señor. Y el salmista decía, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Cuántas obras maravillosas había hecho Dios con Israel sacándolos de Egipto, abriendo el Mar Rojo, dándole todo lo que ellos necesitaban. Y aquí murmuran, se levantan contra Dios prácticamente porque el levantarse contra el siervo del Señor es levantarse contra la autoridad que Dios ha puesto. Y allí podemos ver hermanos que ellos contendieron, contendieron contra el siervo de Dios, murmuraron. Y la Biblia dice que Dios se glorificó en ellos, se glorificó en ellos, ahí está la honra que merece cada quien. Porque como veníamos viendo la parte anterior, la vara de Arón floreció, dio fruto porque fue un hombre que se mantuvo obediente, en obediencia a Dios y en apoyo a la visión, en apoyo al ministro del Señor, a quien Dios había puesto frente a ese pueblo. Y por eso Dios lo honró. Y aquí glorificarse Dios en el pueblo de Israel consiste de que ahí Dios le dio lo que ellos merecían. Cada quien recibirá lo que merece justamente. Y dice otra parte, en el otro párrafo que me corresponde, Edom rehúsa dar paso a Israel. Son los versículos 14 y 15, me corresponde, dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades diciendo, Así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Podemos ver, pues, como el pueblo de Israel le correspondió, en este caso, cruzar otro territorio o le correspondía cruzar otro territorio, entrar en la tierra de Edom. Pero podemos ver la prudencia y la sabiduría del hombre de Dios, de Moisés en este caso, de solicitar o avisar, informar al rey de Edom que el pueblo de Israel y él le dice, tus hermanos, tu pueblo, el pueblo de Israel, tus hermanos que descendimos, como tú bien lo sabes, tú conoces la historia, descendimos Egipto, fuimos maltratados, nos maltrataron y a nuestros padres también. Ahora quiero que tú nos des permiso para atravesar tu territorio, para entrar a tu tierra. No te vamos a causar daño en ninguna manera, solamente queremos que tú sepas por dónde venimos, qué nos está pasando, la necesidad que tenemos. En este caso, hermanos queridos, yo veo aquí pedir ayuda. A veces nos encerramos nosotros en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias opiniones, en nuestros propios sueños y no solicitamos ayuda al que tenemos al frente. Aquí tenemos en este caso a Moisés pidiendo ayuda, pero prudentemente. No entró como algunos hermanos entran al territorio del vecino, en este caso que nosotros estamos haciendo un trabajo en la obra luz del mundo de fundar misiones, fundar misiones. A veces entramos al territorio del pastor vecino sin decirle nada. Ahí le caemos encima cuando se da cuenta el pastor es porque le estamos invadiendo el terreno. Yo creo que si vamos a entrar al terreno del vecino para continuar fundando la obra, engrandeciendo la obra del Señor, debemos de decirle, hermanos, somos tus hermanos, estamos atravesando esto, queremos servir, queremos engrandecer la obra del Señor, pues sepa que vamos a estar aquí. Las cosas en acuerdo, las cosas allí como dice la comunicación, la comunicación nos ayudará mucho. En este caso pues le corresponde al pastor aquel, o al que está en el área de trabajo, decirle amén hermanos, te damos el apoyo, cuenta con nosotros, estaremos orando. Si algo necesitas, algún equipo, alguna plataforma o gente para que te ayude, oiga, qué bonito sería eso cuando nosotros entramos al, o vamos a entrar a un lugar, o vamos a entrar a una familia, o vamos a pasar por algún sitio, vamos a tratar de comunicarlo en el tono de paz, en el tono de compañerismo, para que no haya rivalidades ni se presenten esas discusiones que a veces resultan y que incomodan y bajan el grado espiritual, sencillamente por eso hermano, porque no somos personas que comunicamos al vecino lo que queremos hacer. Dios le bendiga. ¡Gloria a Dios! 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 Adelante hermano Zambrano, adelante. Bien, para la gloria de Dios, continuando con esta lectura, me corresponde, hechos números 20, verso 16. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto. Y he aquí, estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras. Ellos venían en su travesía, y necesariamente tenían que, según la ruta, el camino que tenían, que estaban en ese momento siguiendo, continuaba el paso por Edón. Edón, como explicó el hermano Saturnino, esa manera sabia, envió para decirle a ellos, a decirle a Edón que ellos iban a pasar por ese terreno, que les dieran el permiso. Y en estos momentos ellos se encontraban precisamente en las fronteras. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en la frontera? ¿Cuántas veces estamos en una frontera para tomar una decisión? ¿Cuántas veces hemos estado en la puerta para hacer algo? Y nosotros vamos a hacer las cosas, pero no avisamos que vamos a hacer lo que vamos a hacer a la persona con la cual vamos a visitar, o a la persona por la cual vamos a entrar en su territorio. Pero no, pero vemos que nuestro Moisés es una persona sabia, y él había avisado a Edón que él iba a atravesar su territorio, y había hecho lo propio, había enviado a los embajadores. Pero en este momento él se encontraba, todo su pueblo se encontraba en la frontera, cercano por donde iba a pasar. ¿Y qué esperaba de él? Pues lógico, él esperaba que una respuesta del rey de Edón que le dijera, bueno, siga, pase por aquí, en nuestros territorios ustedes los pueden pasar, sus ovejas pueden pasar acá en nuestros terrenos, todos ustedes y sus bestias pueden tomar agua. Eso era lo que él esperaba que le dijera Edón. Pero ¿cuál era el pensamiento de Edón? ¿Qué era lo que Edón tenía en su mente en relación a esa solicitud loable que había enviado a través de sus embajadores Moisés? Entonces, como todos conocemos la historia, como todos hemos leído las Sagradas Escrituras, sabemos cuáles eran los pensamientos de Edón. Nosotros que estamos orando, nosotros que le estamos pidiendo al Señor para que las cosas sean fructíferas, para que todas las cosas redunden en un beneficio para todos los que más necesitan, que es el pueblo más necesitado, que el pueblo de Dios está muy necesitado de grandes cosas. Nosotros podemos saber que existe el rey allá, existe el gobernante allá, existe el que tiene el poder y está pensando, no, 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 yo no voy a colaborar. Pero eso nosotros, sinceramente, todos lo sabemos, que no es lo que él piense el rey, no es lo que él quiera, sino lo que nosotros le pidamos al Señor y el Señor es el que va a ser. Porque así como dice, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel, en esta misma circunstancia, como el pueblo de Dios se estará clamando, él enviará otro ángel y seguirá la historia. Conocemos los artículos que continúan, pero no me corresponden a mí. Oiga, mi hermano, usted debe saber quién es Edón. ¿Sabe quién es Edón? Edón son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Aquel que dijo, cuando se muera mi padre Isaac, yo mataré a mi hermano, a mi hermano Jacob. Yo voy a matar a mi hermano Jacob cuando se muera mi padre. La Biblia dice que como el sacerdote, así es el pueblo. Como el pastor, así son las ovejas. Y mi abuela decía, hijo de tigre, nace pintado. Esaú era un maluco. ¿Cómo vas a pensar matar a tu hermanito cuando se muera tu padre? ¿Cómo vas a matar a tu hermano? No debes pensar de esa manera. Ese espíritu maluco que tenía Esaú, lo heredaron los hijos. Los Edomita. Edón significa rojo. En hebreo, Edón significa rojo. Ustedes saben que Esaú era rojizo. Era coloradito así, pero coloradito como un tomate. Pero tenía el corazón maluco. Él dijo, cuando se muera mi padre Isaac, ¿cómo dijo mi Juan? Mataré a mi hermano. Yo mataré a mi hermano. Cuando se muera papá, yo mato a mi hermano. Y es que lo mato y lo mato. Pero hermano, ese espíritu lo heredaron los pobrecitos hijos. Ahora, aunque Moisés viene con buenas palabras, con una larga explicación. Edón, nosotros queremos pasar por el camino real, Edón. Nosotros no te vamos a molestar tu sembradío. No nos vamos a estar metiendo con las cisternas de agua para estar secando el agua. Nosotros vamos a pasar por el camino derechito. No vamos a beber el agua. Nosotros vamos a pasar, mire, vamos a pasar sin beber agua. Vamos a pasar un ayuno seco. Vamos a pasar en ayuno seco. No te vamos a hacer daño, Edón. Edón, pero Edón había heredado el espíritu de Saúl. Maluco, maluco. Le digo, no señor, por aquí no van a pasar ustedes. Es que no van a pasar. Hermano, pero si le está pidiendo permiso para pasar. ¿Cómo no le vas a dar permiso para que pase? Tello, te toca a ti, mi Tello. ¿Qué ves tú en esa historia, mi Tello? Bien, amado. El 17 del capítulo 20, el número dice, te rogamos, pues, que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozo. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Bueno, amados, en esta enseñanza vemos aquí que Moisés era un hombre, era un hombre de Dios y los hombres de Dios, pues, son muy prudentes. Aquí, pues, Moisés iba a pasar en su caravana por un camino, era un camino real, un camino, pues, que acostumbraban pasar por allí porque era donde tenían que pasar. Pero, sin embargo, Moisés siempre preveniendo cualquier circunstancia, cualquier adversidad, él fue muy honesto y fue allí y habló con este rey Edón. Pero, de repente, pues, Moisés ya sabía, pues, que Edón tenía, pues, su cierta idea. Sin embargo, el hombre de Dios fue y trató de negociar, trató de decirlo, bueno, en los versículos que sigue, dice que trató de negociar y allí, hermano, y así pasa, es una enseñanza para nosotros hoy día, quizás nosotros vamos a fundar una misión, una congregación y vemos a alguien por allí que, de repente, allí los directivos de la Junta Comunal, uno sabe que no mira muy bien el Evangelio, entonces, hermano, uno debe irse por bajito allí, hablar con ellos, pedir un permiso, tratar de que sea una bendición nuestra visita, nuestro transitar y no sea algo que pueda, pues, suceder una desgracia. Aquí Moisés vemos, pues, que él hizo, él lo hizo muy bien, él preparó allí y habló, pero muy humilde, muy humilladito allí, sin embargo, pues, vemos que el hombre endureció su corazón. Así que, hermanos, usted ni yo nos preocupemos cuando alguna vez pasemos por este trance en nuestra vida, quizás, pues, estemos en un barrio que no nos mire muy bien, bueno, tenemos que tratar, hermano, de humillarnos y de andar por allí, como se dice, muy, pero muy pendiente, siempre estar bajo la gracia del Señor para que Él, pues, conceda nuestras peticiones. Así que la enseñanza, hermano, es muy nutritiva para nosotros hoy día y en esta mañana, pues, hemos aprendido bastante y sé que hoy, pues, como todos los días, nos vamos a ir muy llenos de esta grande sabiduría. Que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria principal iremos y si bebiéramos tus aguas yo y mis ganados daré el precio de ellas déjame solamente pasar a pie nada más de algún modo Dios está permitiendo toda aquella negativa pero recordemos que que siempre va a haber circunstancias cuando de un pueblo a otro pueblo Edón ciertamente es Exaú y Exaú siempre tuvo controversia contra su hermano Jacob producto a la bendición que Jacob obtuvo de su padre y cuando hay caminos diferentes en la vida de las personas entonces siempre se tiende a interrumpirse uno a otro en este particular vemos que este hombre este rey no aceptó la entrada del pueblo de Israel por su ciudad por ese sitio por donde se acostumbraba a pasar y le tocó fuerte al pueblo de Israel recorrer alrededor por un desierto ardiente lleno de serpientes ardientes y a veces no se nos permite la entrada por ciertos puntos pero Dios por otra parte nos va a abrir puertas porque Dios es bueno y misericordioso Dios siempre va a dar la salida el pueblo quería pasar por ese sitio porque era más cómodo era mejor era más placentero pasar por ahí pero no se le permitió pasar por ese lugar y sabemos que la biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien de algún modo Dios permitió que esta gente se endurecieran aún más a raíz de todo lo que venía pasando en el pasado pero sin embargo Dios respaldó al pueblo Dios ayudó al pueblo para que el pueblo continuara que le costó bastante sí pero Dios los ayudó y ellos lograron llegar a donde tenían que llegar pero a veces van a ver cosas que se van a presentar para que nosotros podamos este creer y confiar no en el hombre sino confiar plenamente en el Señor Dios les bendiga verso número 20 dice pero él respondió no pasarás y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte siempre hemos visto que en los propósitos de Dios el enemigo siempre va a tratar de obstaculizar las bendiciones del Señor pero si siempre tenemos que tener presente es algo el cual Dios habló y quedó escrito en las sagradas escrituras es que él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final cuando Jesucristo fue a partir de esta tierra los discípulos me parece ver allí los discípulos un poco preocupados verdad por cuanto se les iba el maestro ya el maestro les estaba anunciando que se iba a ir a ser entregado en manos de los pecadores pero les dijo que no los dejaría solos que no los dejaría huésfano que rogaría al padre para que el padre o enviara el consolador el espíritu santo el cual les guiará les guiaría a toda verdad nosotros somos el prototipo de este pueblo verá del pueblo de Israel nosotros también estamos en la peregrinación este vamos rumbo al reino de los cielos vamos a conseguir por allí obstáculos pero siempre tenemos que tener presente amigo que nos oye que nos ve que Dios está con nosotros la vida lo dice y es así como lo dice la palabra del señor que es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo y que si dios es con nosotros quien contra nosotros dios les bendiga y dios le vale dice el versículo 21 del capítulo 20 del libro de números no quiso pues edón dejar pasar a israel por su territorio y se desvió israel de él bueno no quiso este rey pues allá en edón no quiso pasar dejar pasar a israel no quiso ahora hay una cosa muy importante que nosotros hemos saber y que moisés pues también lo hizo y fue prudente pues fue muy prudente no se puso a pelear con él si no lo dejó pasar que vamos a hacer pues no lo dejó fue muy prudente y nosotros los siervos del señor debemos ser sabio verdad el sabio dice la biblia que el sabio ve el mal y se aparta no se metió de ahí no moisés dijo no yo soy moisés voy a meterme por aquí porque no no sino que él vio el mal fue prudente y dice la biblia que se desvió israel de él o sea se fue por otro lugar en el nombre del señor nosotros hermano en el lugar donde vamos a predicar vamos a ser sabio vamos a no no ponernos a pelear no ponernos a hacer algunas cosas a pesar de que moisés le dijo si algo se te daña un pozo los ganados toman agua nosotros te lo vamos a pagar no te preocupes sin embargo sin embargo aquel se puso dijo no te voy a dejar entrar no 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 es no dijo no es no y pero moisés fue prudente nosotros los siervos de dios los pastores debemos ser pacificadores en vez de echarle leña al fuego si no vamos a pasar vamos a darle no importa que lo que se presente quien se me atraviese le corto la cabeza no no así no puede ser porque nosotros debemos ser pacificadores para la gloria de dios en el nombre del señor si vemos el mal vamos a ponerlo a un lado y vamos a seguir nuestro camino y estoy seguro que dios nos va a bendecir que dios le bendiga vamos a la palabra del señor ubique su biblia en santiago capítulo 2 versículo 23 al 26 vemos bajo la autoridad del padre del hijo y del espíritu santo y se cumplió la escritura que dice abraham creyó a dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de dios vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe asimismo también raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta padre gracias por tu palabra permite señor que esta palabra ya que habida en nuestros corazones y que hoy seamos muy edificados a través de ella en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y el pueblo de dios dice amén que toda la gloria sea para el señor continuamos con la epístola de santiago hoy estamos leyendo el capítulo 2 versículo 23 al versículo 26 gracias al señor por estos pastores valientes que nos acompaña estos pastores decididos amados hermanos que están aquí para reforzar el matutino del señor el versículo 23 santiago 223 dice y se cumplió la escritura que dice como dice la escritura en el versículo 23 hermanos saturnino y se cumplió la escritura que dice abran que reyó a dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de dios aquí podemos notar hermano parte de lo que la palabra enseña con respecto a la fe hay gente que dice que tiene mucha fe pero a la hora de la verdad cuando llega el momento del té como se dice no hay ninguna demostración de fe la fe es un asunto de de obras es decir lo que usted cree usted tiene que demostrarlo usted tiene que saber que si dios le ha dado a usted la palabra que allí donde está la fe fe es creerle a dios fe es creer la palabra fe la demostración de una vida verdad que ha dado muestras que es una persona fiel a dios porque allí dice que el versículo 23 se cumplió la escritura que dice abran creyó a dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de dios se abran le creyó a dios y lo hizo fe fue demostrado cuando fue demostrado bueno uno de los casos que vemos de abran fue que cuando dios le dijo ahora mira llévame a tu hijo y saad y lo sacrificas en el monte tú único a quien amas tanto llévame lo sacrificas allá en el monte moriás dice la palabra que abran preparó todo fue con su gente con su burro con su carga los obreros con la leña y avanzó hasta cierto lugar y le dice a los obreros quédense aquí y el muchacho y yo vamos y sacrificamos y luego volveremos esto implica que hermano aquel hombre le creyó el dios le había dicho que en izah le sería dado la descendencia y ahora dios lo manda que lo sacrifique como eso parece que hay una contradicción no es contradicción sino que allí a abran se le está haciendo una exigencia una prueba de la fe que cree si él creyó que en izah le iba a ser la descendencia entonces él creyó creyó y ahí dice se fue en una parte de la biblia y dice que abran creyó en esperanza contra esperanza una lucha que había pero creyó y cuando él le dice a los obreros quédense aquí y el muchacho y yo vamos y sacrificamos y volvemos él creyó y que dios no no está hablando para adelante y para atrás dios habló y él cumplirá la palabra lo que dios le ha dicho y lo que dios nos ha dicho él lo cumplirá si en izah iba a ser la descendencia y que ahora tiene que ser sacrificado que es lo que yo veo aquí que dios tiene poder para hacer de lo que no es las cosas que son si a izah iba a ser sacrificado porque no fue que titubeó bueno yo voy a ir poco a poco cuando me toca el momento de sacrificar muchacho yo voy lentamente yo voy a dar mucho rodeo para sacrificarlo para que a ver si dios se arrepiente no él creyó que o sea él obedeció a dios iba con el cuchillo a matar a su hijo pero en ese momento se oyó la voz de dios que le dijo no lo hagas porque ahora entiendo dios entiende y sabe el corazón suyo que en verdad usted ha creído de corazón y por eso allí vemos amados que habrán llegó a ser un amigo de dios por la fe hermano rafael que ve usted en el 24 hermano rengifo dice así de la siguiente manera monopastor dice vosotros veis veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe vemos acá que la biblia dice que la fe sin obra es muerta esto me llama la atención a mí o me me lleva aquella mujer aquella mujer que estaba padeciendo hacían 12 años dice la biblia que aquella mujer padecía del flujo de sangre esta mujer puso la obra cuál fue la obra que puso esta mujer esta mujer dice la biblia que había gastado todo su dinero que había gastado todo su dinero todo su dinero en médico pero vemos que como dijo nuestro hermano saturnino la biblia dios contó abraham como amigo porque le creyó a dios que importante es creerle al señor si nosotros le creemos a dios ya dios no tiene los satélites hermano puerta ya no estamos viendo remontado en el satélite ya estamos viendo muchas radios ya estamos viendo muchas televisoras pero solamente es por la fe la fe es importante que nosotros la tengamos esta mujer dios dice la biblia que esta mujer no ella puso su corazón puso el empeño y dijo tan solamente yo tocaré el borde del vestido del maestro yo voy a ser sanada que importante es la fe la biblia dice después la fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve no tuvimos el privilegio nosotros de ver a jesucristo cara a cara pero sabemos que él está con nosotros sabemos que él viene un día por nosotros tenemos la fe que el señor viene por nosotros y no tarda su venida que dios le bendiga el versículo 25 hermano daniel le caña su me le contaba los hierros bien amados hermanos dice así asimismo también ra la ramera no fue justificada por por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino amados hermanos puedo entender que la fe y la obra están juntas verdad no podemos decir creemos y creemos y creemos y no hay una obra tenemos que hacer obras porque la obra demuestra verdad que hemos creído a lo que se nos ha dicho así como abraham cuando dios le hablaba cuando dios hablaba abraham abraham obedecía y hacía verdad conforme dios le había dicho por eso dice la biblia que llegó a llamarse amigo de dios la rala ramera creyó a dios que dios le iba a entregar esa tierra al pueblo de israel por eso ella hizo esta obra con los mensajeros y la biblia dice que por eso fue justificada 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 para que justificada para salvación porque cuando tomaron el pueblo cuando tomaron a estos pueblos el pueblo de israel raal la ramera amados hermanos por su obra fue justificada y pudo vivir con el pueblo de dios bendito sea el nombre de nuestro dios que dios nos bendiga amén el texto 26 dice porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obra está muerta un cuerpo puede ser muy hermoso un cuerpo puede ser muy bonito puede ser de un animal de una persona un caballo muy hermoso pura sangre pero si no tiene está muerto es como el cuerpo del hombre que sin espíritu está muerto puede ser muy hermoso así es la fe sin obra está muerta ya sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera usted desea viajar a tierra santa usted quiere sanarse pero es necesario que vaya a la obra también tiene fe pero es necesario que lo acompañe con la obra para que dios pueda completar todas las cosas y dios lo pueda bendecir que dios les bendiga nos fuimos a la conclusión del matutino de hoy ubique ahora su biblia en el evangelio según san juan capítulo 10 estaremos estudiando desde el versículo 1 o el versículo 11 hasta el 17 para eso tenemos al pastor en realidad dice así la palabra del señor yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redir aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar padre nuestro que estás en los cielos libro sagrado ha sido leído tu palabra santa biblia cuando vamos al cierre de la enseñanza correspondiente al día de hoy usa señor a nuestra mano puerta con la palabra dios santo espíritu santo convence de pecado de justicia de juicio en el nombre de eso adueñate de la audiencia en el nombre de jesús mi señor y salvador y el pueblo de dios dice estamos estudiando evangelio según san juan capítulo 10 hemos llegado mis amados hermanos al último pasaje bíblico que estamos comentando hoy en el versículo 11 oiga bien vamos a decirlo juntos mi cielito versículo 11 diga yo soy el buen pastor yo soy el buen pastor quien dijo yo soy el buen pastor jesucristo jesucristo dijo como dijo jesucristo hermano henry yo soy el buen pastor podrá alguna otra persona arrogarse ese privilegio podrá alguien decir yo soy el buen pastor podrá decirlo lo podrá decir pero no es verdad no le da verdad nadie se lo va a creer porque porque el buen pastor tiene una característica ahí en el versículo 11 está la característica del buen pastor diga conmigo el buen pastor el buen pastor qué pasa con el buen pastor mi juan su vida da por las ovejas su vida da por las ovejas se han levantado muchos amados hermanos arrogantes tratando de convencer a la gente que ellos son los buenos pastores no el buen pastor se llama jesucristo nosotros somos discípulos de jesucristo nosotros somos ovejitas de jesucristo pero el gran pastor de las ovejas se llama jesucristo 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 siempre se han levantado gente que quieren ser caciques de nosotros siempre se levantan caciques no no yo voy a reunir a todas las iglesias voy a reunir a todas las iglesias el único que puede reunir a todas las iglesias se llama jesucristo el buen pastor jesucristo dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen pero al extraño no seguirán hermana luz marina que ve usted en el versículo 12 gloria señor dice así más el sal el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo el lobo arrebata las ovejas y las dispersa bueno hermanos podemos ver que acá verá el quien le duele a las ovejas es al pastor el buen pastor porque eso ha sido ha sido dirigido de parte de dios y él vela por las ovejas hoy en día hermanos podemos llevar a esta palabra también al mundo el mundo es terrible el mundo es con allí como un lobo que está allí grande para atrapar a la juventud y nosotros como pastores cuál es el deber de nosotros siempre adiestrar canalizar a los jóvenes a la iglesia del señor por el camino que debe andar verá el camino derecho entonces hay que tener mucho cuidado hermano mucho entendimiento esta es una gran responsabilidad para el pastor para la pastora verdad de velar por un bienestar porque si no el lobo llega la agarra verá el que no le duela su oveja que no le duela el rebaño se va entonces llega el lobo y mire se las come mano entonces que vamos a tener verdad entonces debemos de verdad velar por el rebaño del señor ver canalizar hoy en día las iglesias gracias a dios la obra luz del mundo tiene una doctrina muy linda muy sana y aquí pues canalizamos el buen rebaño del señor para la gloria y la honra del señor tu pastor en donde te encuentres este es un gran mensaje para cada uno de nosotros que debemos de agarrarlo debemos de trabajar y debemos de velar por la ovejita que no vaya a llegar el lobo y se la pueda comer dios me le bendiga y dios me le guarde tremendo mensaje para nosotros los pastores habló la hermana luz marina ahora vamos a ver qué dice su costilla que dice la costilla ahora aquí tenemos a nuestro hermano daniele gaña hermano daniel que usted en el versículo 13 mano daniel dice así así que el asalariado huye porque el asalariado no les importa las ovejas la palabra asalariado es la persona que vive por un salario que dentro a la iglesia buscando a ver qué consigo verdad pero nosotros los pastores no trabajamos por salario ni trabajamos por dinero nosotros trabajamos por amor porque amamos las ovejas del señor porque amamos a la iglesia del señor no no estamos detrás de ese dinero detrás de bienes no que el señor reprenda al diablo más hermano nosotros buscamos el bien de la obra del señor nosotros cuidamos la iglesia del señor de la ovejita más pequeña más hermano la ovejita más humilde hasta la oveja más grande nosotros tenemos siempre un sumo cuidado verdad y nunca yo acostumbro esto como a pastor yo soy el pastor de la misión 30 yo soy el pastor yo no le dejo mis ovejas a cargo de nadie sé que tengo congregaciones y tengo pastores de congregaciones pero estoy pendiente siempre de las ovejas estoy pendiente siempre del pueblo del señor del rebaño del señor porque de un día yo voy a tener que darle cuenta a dios de lo que dios me ha entregado bendito sea el nombre del señor y eso es nosotros verdad le digo desde llama a los hermanos que los asalariados no les importa si la oveja se la comió el lobo no les importa si la oveja está enferma no les importa si tienen problemas lo de eres dinero nosotros no es dinero nosotros trabajamos por amor a dios bendito sea el nombre de nuestro dios amén toda la gloria sea para el señor tremendos mensajes nos está dando el señor hoy estos son bombazos siempre he pensado que el evangelio según san juan nosotros deberíamos leerlo amados hermanos aunque sean cuatro veces en el año cuatro veces en el año el evangelio según san juan ustedes se dan cuenta que yo me voy como un helicóptero pero vuelvo siempre a san juan san juan para mí es como una pista de aterrizaje porque aquí encuentro pasto fresco a mí me gusta el evangelio según san juan no te has dado cuenta henry que yo siempre vuelvo a san juan así es hermano puerta todos nos damos cuenta que siempre estamos en san juan y que este capítulo es excepcional para nosotros no solamente para el creyente sino también para el que está a cargo de una grey de lo que significa servirle al señor hermano saturnino en el versículo 14 y el versículo 15 hermano saturnino usted que viene de equipo este viene internacional de lejos viene saturnino saturnino viernes de lejos lo vi bailando ahí de lo más contento pero pero sabroso mueve la barriga yo lo vi zapateando joropo allá en jerusalén y yo dije no pierdo la esperanza de verlo zapateando el joropo allá en el matutino hoy no me cantaron el joropo no me cantaron el joropo hoy vamos a ver si el hermano josé romero me complace mañana zumbando un joropazo y caramba yo sería capaz de amarrar a saturnino por la barriga así como se amarran los jaraguatos para que mañana saturnino me zapatee me zapatee el joropazo de mi hermano a ese le gusta quedarse hermanito que te da el señor en el 14 y el 15 saturnino que te veo tan alegre ay dios mío bueno aquí es el 14 yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el padre me conoce yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas esto me recuerda manopuerta un texto que nosotros remolineamos bastante en proverbios 27 23 que dice se diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños yo creo que esta es una enseñanza muy especial para nosotros lo que estamos pastoreando una congregación porque si el señor dice yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen significa que hay una comunión aparte de una comunicación que debe ser siempre entre nosotros y las ovejas nosotros debemos de conocer cómo está la gente cómo están las ovejas dónde está porque no vino porque no se congregó porque no no lo vi en la vigilia no lo vi la escuela dominical en todas las actividades que se realizan en la iglesia nosotros como pastores debemos estar pendientes de ella yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen yo pongo mi vida por ella el poner la vida por el rebaño hermanos queridos yo creo que hay estriba mucho aquella parte que nosotros siempre estamos martillando que tenemos que borrar ayunar meten unos días de ayuno por el rebaño yo creo que estamos poniendo la vida por las ovejas meternos una vigilia completa estamos poniendo la vida por las ovejas hermanos queridos a veces tenemos que sacrificar cosas tiempo que nosotros quizá lo tenemos para otra cosa y un hermano lo necesita tenemos que sacrificar ese tiempo también compartir para las necesidades de ese pueblo porque allí estamos nosotros dando de lo de nosotros para ellos y allí pues estamos dando la vida dando la vida por ellos y entonces estamos demostrando que en verdad les amamos y que estamos pendientes de ellos así como el señor está pendiente de nosotros amén y amén toda la gloria sea para el señor estás de acuerdo mis amigos amén el hermano rafael rejifo que ve usted en el versículo 16 hermano rejifo dice así también tengo otras ovejas nosotros como ministros de dios como embajadores del reino del reino del señor acá en la tierra que no son de este redil que no son de este redil que no son de este redil aquellas también debo traer debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor bueno hermano puerta acá se está refiriendo cuando el señor dice también tengo otras ovejas nosotros como pastores nosotros como ministros de dios como embajadores del reino del señor acá en la tierra sabemos que nosotros tenemos en el redil en el templo las ovejas que que oyen nuestra voz pero allá afuera en el mundo en el cual nosotros vivimos que no pertenecemos a él hay otras ovejas cuáles son esas bueno las que todavía no han conocido al señor nosotros tenemos como ministros de dios tenemos que salir a la calle tenemos que salir afuera porque A eso fue que el Señor No ha enviado a nosotros A predicar Y a pregonar este evangelio El Señor Dios Perdón, cuando Dios Mandó a Jonás a que Pregonara contra Nínive, que llevara la palabra Del Señor, vemos que Jonás agarró a otro lado A otro rumbo, donde no tenía Que ir, nosotros como ministros Repito, no podemos nosotros Quedarnos de brazos cruzados Nuestros templos, la casa de Dios Que Dios nos ha dado a nosotros, la gran Casa que Dios nos ha regalado, no podemos Ponernos nosotros de brazos cruzados Hermanos, echándonos aire Hermanos, no, porque Afuera hay otras Ovejas que necesitan también Traerla al redil del Señor, porque Jesucristo Dice en su palabra, Dios dice en su Palabra, a lo suyo vino Y a lo suyo no, y lo suyo no le Recibieron, nosotros que le recibimos No dio postestad de ser Hijo de Dios, nosotros Siempre yo le repito a la amada iglesia Que el Señor me ha puesto al frente Después, para dirigir a después de él Después de él, perdón Yo le digo a la iglesia, le digo Nosotros íbamos rumbo Al Seol, íbamos como ovejas Sin pastor, pero Gracias a Dios y bendigo La memoria de mi amado Jesucristo Que hoy por hoy, nos encontramos Hoy pregonando Llevando este evangelio Manopuerta Que Dios le bendiga Y que Dios me les guarde Toda la gloria sea Para el Señor Concluimos en el Versículo 17 Vamos a decirlo fuerte Que nos oigan en el cielo Mi cielito Vamos a ver Diga conmigo Por eso me ama el Padre Por eso me ama el Padre Porque el Padre Celestial ama A su Hijo Jesucristo Porque lo ama mi Juan Dice aquí Porque yo pongo mi vida Para volverla a tomar Están oyendo hermano Están oyendo Diga conmigo Por eso me ama el Padre Por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida Yo pongo mi vida Para volverla a tomar La resurrección Mi pregunta es esta Mi cielito Puso el Señor Jesucristo Su vida o no la puso Él puso su vida En la cruz del Calvario Cuando le clavaron Las manos y los pies Cuando mi Señor Amados hermanos Colgando en un madero Ahí estaba el Señor Coronado con espina Bañado con su propia sangre Le habían desfigurado El rostro a puñetazo Le traspasaron el costado Los pecados del mundo Mis pecados Cayeron sobre mi Señor Jesucristo Cuando tinieblas Cubrieron la tierra Mi Padre Estaba desde el cielo Tuvo que cerrar los ojos Porque los pecados Los separan a Él Hay separación Entre el pecador y Dios Gracias a Dios Jesucristo Se puso en el medio Para reconciliarnos Con nuestro Padre Celestial Diga conmigo el versículo Por eso me ama el Padre Por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida Porque yo pongo mi vida Para volverla a tomar Para volverla a tomar En el tercer día Jesucristo resucitó De los muertos Hoy Él ha puesto su vida En nosotros Por eso dice Si me fuere Y os preparo lugar Vendré otra vez Y os tomaré A mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros Vosotros También Estéis Ese Cristo Que está dentro De nosotros Un día Será levantado Al reino De los cielos Subiremos con Él A la Patria Celestial A vivir con Cristo En gloria Eternamente Y para siempre En la Nueva Jerusalén Donde no hay llanto Ni tristeza Ni enfermedad Ni muerte Ni dolor Muy pronto El Rey de Reyes Y Señor de Señores Volverá por todos nosotros Los creyentes Él no viene a buscar Una denominación Yo soy bautista Me voy con Él Yo soy luz del mundo Y también me voy Y el otro es de la asamblea Y si es obediente También se va Con el Señor Este es el momento De aceptar A ese Cristo Ese buen pastor Que dio su vida Por mí Por ti Por los pecados Del mundo Levanta esa mano derecha Hacia el cielo Y ahora vamos a ponerla Sobre el corazón Baja la cabeza conmigo Si no va manejando Cierre los ojos Agarre ese corazón Pecaminoso Vamos a exprimir el corazón Vamos a recibir a Jesucristo Como nuestro Salvador personal Repite esta oración Con nosotros Diga conmigo Diga Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor A pedirte perdón A pedirte perdón De todos mis pecados De todos mis pecados Yo he pecado Yo he pecado Soy un pecador Soy un pecador Pero vengo a arrepentir Pero vengo a pedirte perdón A pedirte perdón Señor Jesús Señor Jesús Confieso con mi boca Confieso con mi boca Que tú eres el Hijo de Dios Que tú eres el Hijo de Dios Que viniste a este mundo Que viniste a este mundo A buscar y salvar Buscar y salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Yo estaba perdido Tú me has encontrado Tú me has encontrado Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Para recibirte a ti Para recibirte a ti Bienvenido Jesús Bienvenido Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Salva mi alma Salva mi alma Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Yo te recibo Yo te recibo Como mi único Salvador Como mi único Salvador Salva mi familia Salva mi familia Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Salva mis amigos Salva mis amigos Salva mi ciudad Salva mi ciudad Gracias Jesús Gracias Jesús Por haberme escuchado Dios mío Dios mío Ahora tú eres mi padre Y yo soy tu hijo Y yo soy tu hijo Para siempre Para siempre Ahora pertenezco Ahora pertenezco A la familia de Dios Dejo al mundo Dejo al mundo Y el pecado Y al pecado Las vanidades Las mentiras Las mentiras Las soberbias El odio El odio La vanidad La vanidad El rencor Mis temores Mis temores Mis enfermedades Mis enfermedades Me rindo a Jesús Me rindo a Jesús Gracias Padre Gracias Padre Por haberme aceptado Por haberme aceptado En la familia de Dios En la familia de Dios Ahora soy tu hijo Ahora soy tu hijo Tú eres mi padre Tú eres mi padre Para siempre Para siempre Dame el gozo De la salvación Dame el gozo De la salvación Hoy comienzo Una nueva vida Hoy comienzo Una nueva vida Soy de Cristo Que lo sepa el mundo Que lo sepa el mundo Soy de Cristo Soy de Cristo Para siempre Amén Amén Y amén